¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El chacho acabó con 20 puntos y fue el máximo anotador de la peña. Al que respondía rápidamente Sergio Rodríguez, también desde el triple. El chacho acabó con 15 puntos anotados. Pero el mejor del encuentro fue Felipe Reyes, 23 de valoración para el capitán del Real Madrid, que superó la resistencia verde y negra y de esta forma sella la sexta victoria consecutiva del Real Madrid en la Liga Andesa.